Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Bienvenidos a un nuevo V-Logs. Lo estoy haciendo así un poquito, sin mucha edición y sin mucho rollo, para que queden más naturales. Ahora que estoy en Estados Unidos estoy pensando en abrir un canal, que será el de InfoES, pero en USA para subir el mismo contenido que tengo en InfoES normal, que el que tengo en gira por aquí. Vale, es que esta cámara, la cámara del móvil cuando hay contraluz se me ve, se me verá fatal, pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal lo hago. Pues lo que digo, que voy a subir contenido, pero mucho en inglés y otro que esté en español, sustitulado, sustitul, sustitul, sustitulado, sustitul, con los rótulos en inglés, para la gente que está aquí en Estados Unidos. Y nada, he estado viendo cosas que quiero crear como pequeños tutoriales. Ayer me pregunto, la madre de mi mujer, que había un vídeo en Facebook, que cómo podía descargarse ese vídeo para luego ella compartirlo por WhatsApp. Le enseñé cómo hacerlo y me dice, joder, me ha gustado mucho este como pequeño tutorial, porque no era un tutorial, era un... bueno, sí, era un tutorial, pero era así, corto. Y pensé, digo, pues podría hacer un vídeo de cómo la gente que tiene Facebook descargarse los vídeos, descargarse los vídeos directamente a su móvil para luego compartirlos por WhatsApp o por lo que ellos... por lo que quieras. Porque a veces dices, este vídeo me ha gustado de Facebook, pero yo no quiero compartirlo por Facebook, yo quiero compartirlo por WhatsApp, por Telegram o por Twitter o por donde tú quieras. Y me pareció buena idea, se lo enseñé y a lo mejor hago un pequeño vídeo, es súper corto, realmente es como un pequeño tutorial, pero me gustó bastante. Hoy no sé si vamos a hacer alguna cosa especial, mañana vamos a Manhattan y ya os he enseñado un poquito más de Manhattan y eso. Entonces a lo mejor este vídeo se enlaza con el de Manhattan, o si mi cuñada la intento sacar, que quiero sacarla en el V-Log, la saco. Vale, nos vemos en un rato. Bueno, como veis es otro día. Es otro día porque hoy es que he venido a Manhattan. Entonces, luego os enseño un poquito Time Square y eso. Ahora hemos pasado por... estamos en Rockefeller Center, bueno, Central Center. Y vamos a la 49, entonces vamos a dar una vuelta por aquí, iremos a Time Square, no sé si vamos a ir a la zona cero, no lo sé. Time Square seguro. Y entonces luego os grabó un poquito de Time Square. Es que estos días he estado pues en la zona donde estoy, que pues Heimstein, que es una zona muy tranquila y entonces no tenía nada en sí que enseñaros. No sé si ves el ángulo porque como tiene mucho ángulo, imagino que ahí podéis ver el tema de los edificios y tal. La verdad es que me recuerda a Madrid. O sea, es más grande, más como más... todo más a lo grande, pero no deja de ser una gran ciudad. Cuando alguien vive en una gran ciudad, pues casi todas las ciudades más o menos se le parecen. Se le parecen, que tienen su línea de metro, su línea de autobús y todo eso. Bueno, tengo que probar muchas cosas. De hecho, hoy he venido con toda la familia que no quiere salir, pero mañana voy a dejar a los niños con la madera de mi mujer y me vengo solo con mi mujer para ir a cenar tranquilamente por aquí, pasear tranquilamente. Ana, es diario, hoy es martes. ¿Qué es eso bueno? Que aunque hay gente, no hay esa cantidad enorme de gente. O sea que... bastante bien. Vamos a avanzar un poquito y luego continúo hablando sobre algo, ¿vale? Vale, espero que me estéis escuchando bien porque hay alguien aquí de lado que hace un ruido. Estoy en el Radio City Music Hall y esto me recuerda al 93. Bueno, los que tenéis menos edad no os acordaréis. De la Super Bowl que estaba patrocinada por Radio City Music Hall. La actuación que hay en el centro, en el medio de la Super Bowl, la hizo Michael Jackson y estaba patrocinada por Radio City Music Hall. Y me he acordado que lo he visto ahora y me he acercado a verlo. Voy a hacer un pequeño plano desde ahí a ver si... Aunque creo que hay mucho ángulo. O sea, yo creo que lo vais a ver aunque no esté. Y ahora sí que creo que vamos a Times Square. Aquí tengo a mi cuñada que la he animado para salir de Piede Vlogs. No me he animado. Me está jodiendo. ¿Y no quiere salir? Le digo, créate un canal de YouTube, todas las editoriales de historias. O dice que no, que... Para aclarar la situación, esto es a la mala. Que no quiere salir. Esto es a la mala. La vamos a poner... ¿Tú tienes Snapchat, no? Sí, tengo Snapchat. ¿Cuál es tu Snapchat? Sara, rayitas por abajo, mañón. ¿Cuántas rayas? Una rayas. ¿Mañón con ñ? Mañón con sin ñ. Soy Manón. Manón. Luego lo ponemos por aquí. Para que te vayan siguiendo. ¿Te siguen o no te siguen? No me siguen, pero yo abrigo a la persona. Yo estoy abierta. Bueno, ya estamos en Times Square. Espero que me podáis escuchar. Si no me escucháis bien y el sonido no es bueno, vengo mañana o pasado con la reflex y con el micrófono Rode. Pero si no me escucháis más o menos bien, pues me quedo aquí. Esta es la típica foto de Times Square, que siempre se ve el matón este que está aquí. Y aquí está la escalera, esta famosa. Voy a andar hacia la escalera. La escalera famosa esta que hay aquí, que... Que en sí no sé qué sentido tiene. Es una escalera y ya. Pero no sé por qué es tan... Famosa. Viajando en el ciclo. Porque es tan... Tan famosa esta escalera. Como la escalera roja. Que ahora le preguntaré a mi cuñada y a mi cuñado que... ¿Cuál es la historia? Aunque tampoco se oía mucho de esto. Porque esta frase se llama Times Square porque antes estaba aquí... Antes, o si no sé si siguen estando, las oficinas del New York Times. Por eso que era... Se llama Times Square. Y le pregunté a mi cuñada y no tenía ni idea. O sea que a lo mismo le pregunto por las escaleras y me dice que no tiene ni idea de las escaleras. Voy a hacer el plano este, el famoso plano de Nueva York, que es este. Bien, luego continuamos. Voy a ver si me juntará con la gente. Vale.